Música Atención porque comienza la nueva temporada de Code Honor y hoy os presentamos a todos los equipos Música Aekus Música Cerberus Música Dragons Música Evident Victory Música Ozone Giants M-TED Todavía el club no está confirmado Ipex Gaming Kiev Pain Gaming Team Outbreak Existence 34 United Música Arrancamos la semana que viene el martes a las 8 y media con dos partidos y un partido el miércoles a la misma hora y lo mismo para todas las semanas Sigue todos los partidos en directo en lup.es barra ddh barra codonord Música 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 ¡Suscríbete!